No hay que ir al FEX, después de todo, para encontrar un montón de VHS, mirad lo que me he encontrado estupendamente en el campo. Estos estupendos VHS que han volcado aquí todo un videoclub, aquí hay todos los géneros. Fantástico, terror, de los 2000, de los 90, de los 80, incluso porno añejos, ¿no? ¿Por qué no? Maravillosos, ¿no? Vamos a coger una alafada, por ejemplo, nos ponemos aquí a revolver y encontramos pues un montón de cosas. Señales, por ejemplo, maravillosas del señor Shyamala, el séptimo poder. Tenemos por ejemplo sabor a muerte. La verdad que estoy contando las que son una mierda, pero vamos que aquí hay de todo, es cuestión de rebuscar y atención porque estos son fácilmente 100 campos, ¿no? Maravilloso. Es como si hubiéramos atacado un videoclub. Impresionante. Estoy abandonado.